Un placer saludarles, ¿qué tal están? Buenos días, saludos desde Onda Cádiz. Estamos ya en jornada de lunes y comenzando además un nuevo mes, el mes de mayo 3. Les saludamos desde la radio y también desde la tele, comenzamos Cádiz al día. Vaya día, ¿no? Comenzar esta semana en el día 3 de mayo. Si tiene hoy algo que celebrar, pues cumpla con ese sueño incluso. Hágalo a lo grande, pero siempre con la medida adecuada. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nos sumamos a ella. Es el principio de la comunicación. Y más en estas que estamos, en la radio y en la tele, como decimos. Pues un saludo también y felicitaciones a todo aquel que o bien se gana la vida comunicando o bien le sirve para sonreír un poquito más en esto de la comunicación. Las 9 y 2 minutos estamos en día donde 15 grados marca el termómetro en nuestra Bahía Gaditana. Un máximo de 22 grados hoy, así que esperemos sobre las 3 y media de la tarde, cosa así. Se circula la circulación en las carreteras de entrada y salida de la ciudad, en este momento con total normalidad. Estabilidad, quiero decir. Y mucho movimiento. Si miramos hacia atrás sobre este fin de semana pasado, mucha gente entre paseo y paseo. Y en nuestra ciudad, en el paseo marítimo, en este caso. Sin embargo, las playas no han estado muy copadas. Con esto del poniente que ha puesto también de su parte y ha hecho que el fresquito no se quisiera perder también detalle alguno. El viento de poniente, como decimos, y tanto el sábado y el domingo, climatología para fotografiar, aparte del fresquito. Así va a estar, con total estabilidad durante las próximas jornadas. Nubosidad, las habituales en la mañana, pero poco a poco irá el cielo desapareciendo, como digo, esa nubosidad. Fin de semana, que aparte de todo esto del buen tiempo, también el tema de la motorada. Que a pesar de ello, pues ha dado tranquilidad. Nos lo hemos tomado bien, al menos en esta parte de nuestra provincia. Ya saben, la parte de Jerez y el puerto de Santa María es donde más se ha acumulado el número de vehículos de toda Andalucía. Y el partido importantísimo, el que jugaba ayer precisamente el Cádiz, lo jugaba en Casa del Granada. 0-1. Paso importantísimo, como digo, para quedar más estables y el próximo año, en la próxima temporada, seguir jugando en la primera división. En un ratito vamos a hablar con parte del aficionado del Cádiz Club de Fútbol para que nos comente un poquito cómo están viviendo, bueno, pues después de esta jornada, estos momentos tan gratificantes. Vamos a dar, como siempre, los datos también, los diarios sobre la pandemia, sobre lo que sigue ocurriendo y cómo sigue ocurriendo. Sube levemente el número de contagios en este primer fin de semana de la movilidad entre provincias. Nos hemos llevado una temporada sin poder salir entre provincias. Bueno, pues hay que decir que ha subido el número de contagiados, pero no por ello. Es pronto todavía para decirlo. Fallecidos en este último domingo, dos y ya van 47 en el pasado mes de abril. Esta semana han muerto 14 personas y van 1.445 desde que arrancara la pandemia. Hablamos de la provincia. Hoy se han registrado 144 casos positivos y 278 han sido dados de alta. He dicho hoy, bueno, ayer, en la jornada de ayer domingo. La provincia tiene ya más de 400 personas vacunadas contra el COVID. 400 personas con sus dosis administradas. Más de 125.000 personas, como decimos, ya tienen esa dosis puestas en toda Andalucía. Hablamos de la provincia y también de Andalucía. Y la Junta de Andalucía precisamente prevé a finales del mes de junio estar ya vacunando a los mayores de 45 años. Así lo ha apuntado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha anunciado además la inclusión de 150.000 cuidadores de grandes dependientes en la comunidad autónoma dentro de los grupos de vacunación prioritarios actualmente puestos ya en marcha. Jesús Aguirre, como digo, es el que oímos ahora, es el consejero de Salud de la Junta. Si ha visto usted la cifra de por encima de 60, vamos ya por el 50%, por 80 ya vamos por el 100%. Teniendo en cuenta el volumen de vacunas que no ha llegado y la velocidad que lleva mi equipo, calculamos que para finales de junio podríamos ya estar vacunando por encima de 45. Pues es lo que decía precisamente, como decimos, el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Vamos también a tener, a coger el pulso de esta mañana de lunes, reflejando los titulares más importantes de la jornada. Echando también un vistazo a la jornada de ayer y del sábado, apoyo unánime del pleno, en este caso fue el viernes, a la plantilla de Airbus y el futuro industrial de nuestra bahía. Un pleno en el del ayuntamiento que se unió para salvar el empleo de la factoría en Puerto Real. El grupo municipal socialista, por otra parte, vuelve a criticar la falta de presupuesto en el ayuntamiento de Cádiz. Mara Rodríguez ha señalado afrontar la recuperación económica con presupuestos prorrogados es perder oportunidades. Como digo, lo decía, lo subrayo, Mara Rodríguez, representante del grupo municipal. Y Ciudadanos, en este caso también de Cádiz, pone fecha límite a ese borrador de presupuestos. También en el mes de mayo, en este Curro Martínez, se reúne esta próxima semana, esta, que hemos empezado hoy con el alcalde para abordar el cumplimiento de ese pacto de gobierno. Y Cádiz, la más obrera en este caso, salió a la calle para reivindicar el empleo en esa fiesta del trabajo el pasado sábado 1 de mayo, junto a sindicatos y partidos políticos que también se unieron. Los trabajadores de Airbus volvieron a reivindicar su valía. Un grupo de 400 personas partieron también el sábado desde la factoría para unirse a esa manifestación de 1 de mayo. Y la policía local interviene en una fiesta ilegal en la calle General Menacho. Bueno, en este caso, intervino, he querido decir, a partir de la 1 de la madrugada, el pasado jueves, en una vivienda donde se estaba celebrando una fiesta ilegal. Según fuentes del cuerpo municipal, fueron los vecinos los que alertaron de ese ruido en la vecina vivienda. Zona franca, anotamos, reducir su deuda Reidus en 12 millones de euros. El consorcio mejora así la situación financiera. Y el ayuntamiento prestará tres obras de costos para una exposición. El tragaluz democrático se prevé en la sede de Tabacalera en la capital de España, en Madrid. Las obras pertenecieron a esa colección, el Valle de los Caídos, que han sido solicitadas por el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por un periodo de siete meses. Y se abre el proceso de participación en el Plan Estratégico de Turismo. Se convoca esta misma semana esa Mesa de Comercio y Turismo para detallar el procedimiento. Y también con titular marítimo sobre el Muelle de Cádiz, de nuestra capital, la delegada de Baleares Consignataria, Gemma Rosso, ha anunciado que cree que las restricciones que se van a proponer son aún más duras de las vividas ya este pasado año. Y que hasta el próximo 2022 no volverán los cruceros a nuestra ciudad. Como decimos, subrayamos palabras de Gemma Rosso, delegada de Baleares Consignataria. Y el Ayuntamiento hace balance también positivo de este pasado mes de abril, de esa participación de la ciudad haría en ese reto 30 días en bici. El concejal de Movilidad, Martín Vila, ha destacado que los empleados municipales han sumado más de 600 kilómetros en esos desplazamientos al trabajo a lo largo de este pasado mes de abril. Y los amigos de Fernando Quiñones, anotamos, presentan el programa para esta primavera. Comienza en el próximo 7 de mayo, esta misma semana, en la puerta de La Caleta, con la presentación de ese disco de Paco Luque, a quien saludamos también. Y Nuestra Señora de los Desamparados inicia sus cultos para celebrar la fiesta de la Virgen. Desde el miércoles 5 de mayo, esta misma semana, se va a celebrar ese triduo en Santa Catalina. Y salimos de nuestra ciudad, de la capital, el Comité Intercentros de Airbus, bueno, pues aplaza a mañana martes las nuevas movilizaciones. Mientras se aprueba el quinto calendario, habrá concentraciones en todas las plantas. El 5 de mayo, como digo, habrá una manifestación desde el propio Airbus en Puerto Real que contará con el respaldo de la comunidad universitaria, que se apunta también a esta nueva reivindicación. Y la Junta apela por una unidad para seguir apoyando a Navantia a afrontar nuevos retos para la bahía. Anotamos, la delegada de la Junta de Andalucía en Calizana Mestre, durante una visita al astillero de Navantia en Puerto Real, bueno, pues ha conocido los distintos negocios en marcha por parte de la compañía, así como las iniciativas de futuro por las que se sigue apostando con relaciones directas en la energía verde y la de offshore. Y la Consejería de Turismo promociona la continuidad de una campaña, Resintoniza Andalucía, que es como se llama. La Consejería de Turismo ha iniciado esa promoción itinerante que va a recorrer las ocho provincias andaluzas hasta el próximo mes de junio, con ese objetivo de fomentar el mercado interno andaluz. Y la Feria del Empleo en la UCA 2021 ya se tiene fecha, se va a celebrar virtualmente los días 5, 6 y 7 de este mes de mayo. Más de 35 empresas de toda la provincia van a participar en este evento, donde estudiantes y egresados, bueno, pues podrán relacionarse en el mercado laboral. Y seguimos anotando, nace NTC en San Fernando, de la mano del programa de las corbetas de Arabia. Es Navantia quien ha invertido dos millones de euros y que se va a iniciar hoy, precisamente, lunes, esa nueva andadura, un edificio que será clave en ese programa de capacitación de la Real Marina Saudí. Y el Colegio de Farmacéuticos pone en marcha una campaña de seguimiento a los pacientes que hayan sufrido COVID-19. Desde el colegio siguen insistiendo en la importancia de las vacunas. Y siete centros de Cádiz van a participar en las Olimpiadas Andaluzas de FP. Salesianos de Cádiz, el Salinas de San Fernando, la Sagrada Familia, por ejemplo, del puerto, son entre los institutos que van a acudir en esa competición regional y será el próximo 4 de mayo, dentro de poquito, en esta misma semana. Y han sido incautadas más de siete toneladas de hachís en un nuevo golpe de narcotráfico internacional en nuestra provincia. Son tres personas las que han sido detenidas durante esa operación, que ha supuesto una de las mayores en todo lo que llevamos de 2021. Y la Bonoloto, una alegría también económica, en San Fernando, ha dejado un premio de 140.000 euros. No nos ha tocado. Se trata de un acertante de segunda categoría. Cinco aciertos más el complementario, cuyo boleto fue sellado en el despacho receptor en la calle Calatrava. Y vamos a concretar con la apertura entre provincias. Hay que anotar que pueblos sin cierre como Arcos o Grazalema han sido los que más, donde más se ha notado, la presencia de turistas este fin de semana. Nueve y doce minutos de la mañana. Sigue informando desde la radio y la tele Onda Cádiz. Vamos ahora en lo deportivo a recordar qué pasó ayer en ese partido del Cádiz. Domingo, victoria frente a la Granada en Casa del Granada. Y no sé si festejarlo o cómo celebrarlo, en este caso con la afición y con representación de las peñas. Vamos a la entrevista del día. Gracias. Bueno, se ha quedado paralizado un momentito la programación, incluso el micrófono no funcionaba. Hemos tenido que arreglarlo y los compañeros técnicos están precisamente a la altura hoy lunes, a comienzo de semana para ellos. Bueno, ahora sí, se oye bien todo en su sitio. Decíamos que el Cádiz ha ganado ayer en partido frente a la Granada, en Casa del Granada, 0-1. Y no es ganar, como hemos podido celebrarlo en otra jornada. Es que estamos a unas alturas de la liga que nos ha sacado una sonrisa cada vez mayor. Triunfar y quedarnos en primera para que el próximo campeonato se siga jugando en esta categoría. Bueno, ojalá. Hemos dicho que representación de la afición es la que vamos a tener ahora para conocer un poquito también, por parte, boca de ellos, qué tal ve la situación del Cádiz desde este último partido y mirando al futuro también. Jesús Suero es presidente de La Peña Cadista Aguada Amarilla, quien ya nos está escuchando. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Bueno, no, buenísimos días. Buenísimos días, ¿no? Bueno, quería yo un poquito saber cómo está ese ánimo por parte de la afición. Teníamos en concreto dos invitados más. Uno anoche nos dijo que al final no podía ser y uno hace pocos minutos nos ha dicho que igualmente le ha salido otra cosa, cosa que respetamos lógicamente. Así que con Jesús vamos a echar este ratito, estos diez minutitos de entrevista. La primera de la mañana, Jesús, decías tú, buenísimos días, porque ya no solamente por el resultado, que es positivo y todos apostamos por él, es también un poco por ver el equipo en el terreno de juego, ¿no? Sí, claro. Aparte que fue uno de los mejores partidos que jugó el Cádiz durante esta temporada, pero ya no es solo la victoria, es que prácticamente has conseguido la permanencia, ¿no? Porque ten en cuenta que no es matemática, pero sí es virtual, ¿no? Porque quedan doce puntos en disputa y estamos a diez de descenso cuando también hay enfrentamientos directos, o sea, ¿no? Además que se llega a esa cifra de cuarenta puntos, ¿no? Que siempre es la que se marca al principio de temporada y aunque, repito, aunque no es matemática, pero la permanencia está conseguida, ¿no? Son cuarenta puntos, ¿no? Cuarenta puntos, que es el objetivo que siempre se suele marcar en primera división, cuando te marcas el objetivo de la permanencia, siempre es la cifra de puntos que se estipula que debe ser necesario, y aunque en los últimos años incluso menos, ¿no? Y yo creo que este año con cuarenta puntos va sobrado también. Hay que esperar también a los demás, digo, para festejarlo finalmente. Sí, claro, hay que esperar hasta que no sea matemático, ¿no? Como he comentado antes, ¿no? Pero que es prácticamente imposible, ¿no? Faltan certificados matemáticamente, que pasen una o dos jornadas e incluso antes. En la próxima jornada vaya, si le ganamos a los Huesca, ya podría ser matemático. Pero vamos, que es que está hecho, que no es tu día en eso. Estamos viendo imágenes del último entrenamiento antes del partido del domingo. Bueno, ya saben cómo es esto de las imágenes de la liga, en este caso, cuando se juega en primera. Pero bueno, nos ayuda también un poco a ver cómo se preparan, que es lo habitual durante toda la semana. Bueno, Jesús, irremediablemente, se piensa en jugar el año que viene nuevamente en primera. Ojalá no cambie esto demasiado. Y se mira también al equipo. Todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer. Pero claro, un segundo año consecutivo en primera da también a pensar en si se puede retocar algunos sitios concretos del campo. Hablo de jugadores y fichar o no fichar. ¿Tú qué opinas? Siempre, siempre cuando se empieza una nueva temporada, siempre hay que retocar la plantilla, hay que fichar. Yo creo que este año la permanencia era importante, ¿no? Porque cuando tú consigues la permanencia, ya te vas sentando más en la categoría. Futbolistas que ya vienen de segunda división, ya también se han abastado más a primera división. Y claro, poco a poco también tienes que ir tú fichando a gente y poco a poco ir reforzando la plantilla, sin desmerecer, por supuesto, ninguno de estos jugadores que la gran temporada que han realizado y el gran esfuerzo, ¿no? Por supuesto, siempre agradecido, como aficionado, claro. Desde luego. Si se quita alguno hay que buscar uno que sea mejor también, ¿eh? Sí, hombre, claro, es lo que te he comentado, ¿no? Que como tú asciendes de categoría, logras una permanencia, te vas sentando, pues poco a poco tienes que ir reforzando el plantel, porque claro, cada temporada es más complicada y los equipos también se refuerzan y, claro, cada temporada también es distinta. Bueno, un poco, muchas veces, hacer cabra sobre qué puede pasar este año. Bueno, yo sí, yo personalmente sí confiaba en la plantilla, porque yo soy bastante optimista, ¿no? Y confiaba en los futbolistas. Pero sí había gente que no confiaba en este equipo, o no confiaba en la plantilla. Y al final, pues mira, ¿no? Yo creo que han hecho una temporada, yo creo que no, buena, ¿no? Buenísima, ¿no? Buenísima. Porque incluso estamos a punto de lograr la mejor clasificación de la historia, ¿no? En Primera División, ¿no? Oye, Jesús, hubo un cambio, el último, casi terminando el partido, Negredo, en este caso salió y entró Choco. Fíjate tú qué cambio, ¿no? ¿Qué jugador por qué jugador? Sí, claro. Es que también con la llegada de Sobrino, que también es un jugador clave para Álvaro Cervera, pues entonces quizás Choco tiene menos protagonismo, ¿no? Pero fíjate tú, el delantero que tenemos en el banquillo, ¿no? Y Negredo lo que pasa es que Negredo también ya tiene una edad, físicamente se desgasta mucho, y entonces Cervera lo que intenta es un poco dar el oxígeno, ¿no? Y siempre ahora mismo el sustituto, digamos, natural de Negredo es el Choco. Por eso digo que vaya banquillo también en algunas posiciones del campo, las que tiene el Cádiz, pensando un poco también en el futuro, que es cierto es, Jesús, que las cosas cambian bastante, además, sobre todo cuando llega el verano y cuando se abre el mercado de fichajes y cuando, bueno, no sé si hay por ahí algún equipo, seguramente que sí, que tenga el ojo echado a alguno de los jugadores del Cádiz, y de ahí también que el Cádiz tenga que tirar a ver por qué hacer, son muchas cosas. Oye, hay también algo, se hablaba en esta misma semana de las posibilidades que pueda tener la afición de nuevamente entrar en el estadio, yo no sé si sabéis algo desde las peñas. No, no sabemos nada, no sabemos lo que se publicó en los medios. Después parece ser que el gobierno no lo ha autorizado, la verdad, cuando lo leí, pues la verdad es que me venció bastante alegría porque hay muchas ganas de volver a fútbol, ¿no? Y cuando después se publicó la noticia de que el gobierno no había dado permiso, pues entonces me llegó una pequeña decepción, porque ya digo que tenemos muchas ganas, ¿no?, de volver a Carranza. Y más en ese momento. Si las cosas salen bien, digo, claro. Claro, es que ten en cuenta que el próximo partido que jugamos el sábado con el Huesca, ahí podríamos certificar la permanencia matemática, y si pudiéramos estar allí, pues sería la alegría que hubiera supuesto. Pero bueno, ya me temo que habrá que esperar para la temporada que viene, y ya aguantar un poquito el tirón, y que ya me ha aguantado toda la temporada así, pues bueno, habrá que soportar esto, y ahí para la próxima temporada pues tener la ilusión de volver, ¿no? De volver, oye, hablando de la afición, quedándonos ahí como representante de Peñas, a ver si sabemos estar a la altura, digo, cuando llegue el Cádiz y que por fin nos quedemos en primera, digo, a saber estar a la altura en celebraciones en la calle, en el autobús, ya sabe, con las medidas COVID que hay que seguir teniendo en cuenta. Sí, bueno, eso ya, Juan, ya es cosa individual de cada uno, la responsabilidad ya es cosa de cada uno. Yo, desde luego, ni fui a celebrar el ascenso el año pasado, cuando ascendimos, ni si este año, pues, toca celebración, pues tampoco iré, ¿no? Y eso yo lo tengo muy claro, que hay que ser responsable con el tema este del COVID, pero eso ya es cosa individual, bueno, eso ya ahí cada uno tiene su nivel de responsabilidad, desde luego. Su decisión final, ¿no? Lo digo porque, como representante que eres de tu peña, por cierto, la peña paralizada también, porque claro, se abren a las provincias, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, el tema de mi peña, que te lo he comentado también en algunas otras intervenciones que hemos hecho por teléfono, la peña no tiene actividad ninguna, ahora mismo, porque creemos que no es momento todavía, porque como poder hacerse puede hacer algún acto, ¿no? Porque de eso se hacen, ¿no? En otras actividades, pero no se siente, no nos sentimos cómodos, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues, nosotros de momento es la inactividad total, ¿no? Igual que para celebraciones, ¿no? Que haya cada uno título individual, si quiere salir, por supuesto que salga, ahí ya no puedo yo hacer nada ni nadie, pero ya, pero a nivel de peña no estamos haciendo absolutamente nada. Imagino que las vecinas tampoco, poquitas cosas. Las vecinas que yo sepa tampoco, la Federación de Peñas y todas las peñas en general, este año no ha habido, ha habido muy poquitos actos, ni yo ninguno. Algo un poco más virtual, por medio de las redes sociales, eso sí ha habido cositas, pero lo que es en directo, personalmente, ¿no? Oye, Jesús, has mencionado antes un poco el próximo partido. Me gustaría ahondar un poquito más ahí, ya que conoces bien al que vendrá Carranza a jugar. ¿Cómo crees tú que le irá la cosa al Cádiz en ese próximo partido? Bueno, el Huesca es un equipo que, a pesar de que lleva toda la temporada, o prácticamente toda la temporada en descenso, ahora mismo también está con 30 puntos. Yo, a muchas veces hablando con amigos míos cadistas de la Peña y otros amigos, la clasificación que tiene el Huesca no refleja realmente el juego que ha hecho. Es un bastante buen equipo. Bueno, y aquí van a venir a intentar… Ellos se juegan mucho más que nosotros, ellos están en defenso y se juegan la permanencia en primera división. Va a ser un partido complicado. El Cádiz me costa a mí de que no se va a relajar ni mucho menos, porque el Cádiz va a intentar conseguir ya la permanencia matemática, pero el partido va bastante complicado. Tiene buenos futbolistas y yo creo que va a ser del descenso. Porque eran cuatro jornadas, yo creo que va a ser uno de los equipos que se va a salvar finalmente el Huesca. Bueno, también le deseamos lo mejor a la Huesca, pero a partir de la jornada que juegue con el Cádiz. A partir de entonces que lo gane todo. Jesús, que digo yo que qué mala pata. Si ya no tuvimos ocasión de celebrarlo de manera masiva cuando el Cádiz ascendía a primera división el pasado año, este año nos vamos a tener que aguantar un poquito más con quedarnos jugando en primera. Pues nada, si no hay nada por parte de la Peña, ya te digo que nos hubiese gustado haber compartido este ratito con otros representantes de Peñas también y con el aficionado que suele acudir. Afortunadamente tenemos la suerte de que levantáis el teléfono cada vez que se llama, pero buscaremos ocasión para hacer esa mini tertulia y seguir gozando un poco de todo lo que haga el Cádiz. Sí, hombre, cuando tú quieras. Aquí estoy yo para ser un ratillo que has visto y a ver si otros compañeros también se unen a la próxima. Haya Levante o haya Poniente, lo que sea, ahí estaremos como siempre. Jesús, un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo, Juan. Venga, hasta ahora. Hemos querido al menos aprovechar con Jesús Suero este ratito. Ya digo que pretendíamos hacerlo con más representantes de Peñas en Cádiz y fuera de Cádiz, que como saben también afortunadamente hay buena representación de ese cadismo. Hoy en el Día de la Libertad de Prensa contarán con Lorena Mejías, que es la presidenta de la CPPA y el presidente también me van a dar permiso al teléfono a que se abra. Hablo del programa del Mirador con Marta Tocón, que ya saben, a partir de las 11 de esta misma mañana, hablará entre otros temas, como digo, coincidiendo con ese Día de la Libertad de Prensa, con la presidenta de la CPPA y también el presidente de la APC, Diego Calvo. Con ellos quieren conocer esas acciones que se han organizado precisamente para conmemorar este importantísimo día. Estamos ya en tiempo de despedida. Recuerden, sigue la programación ahora en ángulo abierto y no olviden en la radio a través de la FM. Y si no la sintonizan bien, por internet ponen Onda Cádiz Radio y podrán disfrutar desde las 3 de la tarde una programación exclusiva sobre nuestro carnaval ya hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Te lo recordamos además con nuestra promo y con ello nos despedimos. Hasta mañana, que será martes. Felicia. Onda Cádiz Carnaval. La radio del Carnaval de Cádiz. Yo no me entiendo una vida de fútbol porque me he llevado 30 años jugando en los juveniles. He visto fútbol antiguo que era maduro. Por eso cuando escucho a los fútbolistas que parecen mariditas. De lunes a viernes, de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente y el fin de semana completo. 92.8 FM y por internet poniendo Onda Cádiz Radio. ¡Gracias!